Hello? Yo chica, una vez más, el platito del sueño Papi vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar maria dicho Papi vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar maria dicho Y guau, dale hasta el suelo, esto el mundo entero Sabe que meneandolo, tú eres asesina Guau, dale hasta el suelo, esto el mundo entero Sabe que meneandolo, tú eres asesina Ay, mano pa'l aire, el pom pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Hastao, 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 hastao No, ma' pao, ma' pao, ma' pao, pao, pao Ese bamba, bamba, yo bebe, bebe Muévelo ahí, se te taja tirado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose, bam, bam, bam Y yo bebe, bebe Muévelo ahí, se te taja tirado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar maria dicho Dale hasta el suelo, esto el mundo entero sabe que meneandolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo, esto el mundo entero sabe que meneandolo, tú eres asesina Cuando empiezo, mamá, reúna el corazón, se me empieza a alterarlo, man, en la disco me diseñar, lo representa, la bichota tiene mambo en esa cadera, ¿cuándo empiezas, menia? Se va, bam, bam, y yo, ven, 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 muévelo ahí, sé que estás activa y yo estoy al cien, vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca, el humo y la guardia, estoy amotando en la cabeza, pásame el agua que está en la mesa, pa' tómame la todita, porque me quiero replicar, y si ustedes quieren que siga la fiesta, patate, ah, party, vamos a una bella taca, manica, this is balance, no la bichota, je, 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 esto no me espera, ¿verdad? Call on P. Committee on P. lively, chum. �. fahrt. 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 fahrt.